Enmenasato, saque Agustin comentando y estamos en un nuevo video Macra En este video ya pueden ver si vieron el mini clip que hice hace un rato, lo habré subido Si no se lo voy a dejar en una anotación chiquitita dentro del video en la parte superior Me vino a explotar a un creeper después de que he perdido 20 horas en el Nether Y en el mundo Macra Es una exageración, le voy a bajar un poquito el volumen Yo me voy a tomar por saco todo Derecho y contenido, no, no tiene derecho y contenido pero, no importa Bueno chicos, vamos a investir un poquito por la noche, vamos a matar ahí y les voy a mostrar lo que me gané Yendo al Nether Cuero, va, toda esta aventura, me gané 64 de carbón 15 de cuarzo del inframundo 13 semillas Mineral de hierro 16 15 carbones 5 sacos de tinta 14 antorchas que ya las tenía 9 piedras del inframundo 64 polvo de piedra luminosa Polvo de piedra luminosa 38 30 zanahorias yendo a A la aldea A ver, voy a dar una cosa Una mini transición Y ya volvemos Vamos chicos Bueno chicos, ya estamos acá de vuelta Voy a tomar un vaso de agua No se si me vieron recién Vamos a comer Creo que la comida la dejé Vamos a dejar todo esto porque si ahora llegamos a morir Y pa Que tu te quedas quieto Ahí Te puedo sentar desde acá No, te quedas ahí No, te quedas ahí Pero me ardi, te dije que te quedes ahí Vete y te voy a entrar a la pared Todos quietos ahí chicos, porque yo lo tengo domesticado Si no, no me guardaría nada Vamos a ver Los bloques, como siempre Ah, y también encontré mineral de oro Y mineral de hierro Eso es muy bueno Encontrar unas cuevas Vamos, el mineral de hierro Pim pam Vamos, esto me va a costar un poquito El carbón, ahora lo guardamos Semillas Esto lo dejamos por acá Un horno ya tengo Este fue, tengo que ir a buscar al Nether más Un pedazo de piedra Que son raras Exóticas Eh, nada más Se nos bloque nada más Como pueden ver Esperen que lo voy a mostrar Un compañero colegio me dijo Que estuve hablando ayer por el Facebook El Facebook Y a las 2 de la mañana ahí a tope de Power Hablando Y me decía que es mejor la armadura Que... De diamante que la de hierro Lo mejor es la de oro y la de diamante De ese chico Un muy buen amigo Germán Ignacio Martínez Germán, un saludo de acá Y mandalo para vos Y ya estoy viendo allá Uno daño o uno es... Ah no, no Bueno, un saludo acá a Germán Bueno, vamos a... Por lo menos lo saludé ¿Vieron? Soy un buen compañero Bueno, vamos a dejar por ahora Hasta que nos vayamos Vamos a dejar acá El pico por acá El pico por acá El pico por acá Pim pam Lo que sí Perdí el casco Esto por ahora lo tenemos Que nos vengo una araña Ahí A matarnos Con toda la... Cabriada Esto es variedad Variedad incluida Esta puerta la vamos a dejar ahí El lingote Es... Otro chonque Por ahora las semillas las juntamos Junto las semillas Porque si no está todo desperdiciado Ahí En plan En plan En plan Bueno chicos Mientras Voy haciendo esto Si quieren alguna pequeña transición Lo acomodo Y ahora Lo vemos Bueno chicos Ya acá estamos de vuelta En Minecraft En buenas a todos No mentiras chicos No voy a hacer toda la presentación de vuelta Bueno como pueden ver Ya estoy equipado Vamos a terminar de comer unas sandías Ahí En plan Con un doméstico Y vamos a agarrar Esta puertita Que por ahora La brusco la llevamos Por las dudas Y yo para mi Tendría que esperar a la noche No va Acá no va Última hora Si rompo la puerta ahora La tengo que romper Que atribu En creativo ¿Por qué? Porque Todavía no sé Cómo romper una puerta Ustedes dirán ¿Cómo aquí no se va a romper una puerta? Pero sí No se va a romper una puerta Bueno Nos pasamos de vuelta El surriman Porque el surriman A mi me encanta Ahora A tomar por saco Vamos a ir a pelear Llevamos toda la comida Llevamos dos picos No se cuantas torchas A ver Nos llevamos flechas Muy bien Muy bien Muy bien Flechas Acuérdense chicos Siempre lleven las flechas En este video En este video Que le voy a poner Cuando empiece el video Le voy a poner En una anotación Que miren el video En 480p ¿Por qué lo miren en 480p? Porque Probablemente Ustedes Ya hayan visto el video De Van a ver Que me acuerde El empezando con Camtasia Studio Espera que me despido Hola perritos Adiós Cuiden de mi casa A ver Tu Te vas a venir conmigo Y te enseña las puertas Las puertas Joder Realmente chicos Estos videos Con Camtasia Studio Tarden de subir Ustedes Muchos dicen Que con el Camtasia Studio Hay lag y todo eso Yo esos problemas Los soluciono A ver si me viene El perrito acá Perfecto chiqui Voy a llevarme un perrito Ahí voy a tomar por saco Vamos a venir juntos Quiero ver cuánto Está llevando este gameplay Porque no quiero que dure mucho 7 minutos Perfecto yo le voy a hacer Más o menos de 20 Por ahí Mínimo de 20 Vale Voy a tratar que no se pase tanto Vamos a matar algunas cositas Por ahí Y ahí Nos volvemos Bueno El perrito viene con nosotros A ver si vendrá con nosotros ¿Dónde sale chiqui? ¿Dónde sale chiquito? ¿Dónde sale chiquito? ¿Dónde quiere salir? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo me tengo que alejar Para que él salga Perfecto Bueno chiqui ¿Para dónde querés ir? Me está apuntando para allá Así que vamos a ir para allá Me voy a tratar de hacer un tipo parkour A ver si llego No sé si llego Guapales Perfecto No con ese oro No llegó No No con sea El perfume Si me llego antorcha Por si encontramos alguna cueva Tratar de De poner antorcha Porque me di cuenta que el canto así No graba en HD Full, full, full HD No graba también Así que vamos Una pregunta me pregunto yo Si yo voy al Nether El perrito viene conmigo ¿Qué podría hacer? ¿Lo probamos? Chiqui Ven aquí No vamos a ir al Nether, chicos Porque no quiero perder a mi perrito Chompy No le pongo nombre, chicos No soy tan tierno con los perritos Pero por ahí sí soy tierno A veces, no siempre Yo abrí el inventario Supuestamente La brújula me indicaría Vamos a ir derecho Para no perderlo Vamos con el perrito Porque si me viene algún zombie hueso Me di cuenta que el perro ataca Pero eso me pasa Quiero confirmar ¿Confirmamos, perrito? Perrito Perrito, chiqui ¿Confirmamos? Confirmamos Quiero confirmar Que estoy yendo derecho Que estoy yendo derecho A ver Supuestamente Tendría que ir más para acá Confirmamos que vamos derecho Sí, señor Miren Miren lo que soy Esperen si me puedo subir Soy el rey del mundo Chino, nino Chino, nino Y acá ya tenemos la miniatura Creo El perrito me mira Diciendo Oh Miramos un rey Dije que me mires, joder Mírame Mírame, chiqui ¿Me estás mirando? Oh La miniatura perfecta Pero que me mire Ahí, ahí, ahí Miniatura perfecta Oh Qué buena miniatura Dios Qué buena miniatura ¿No la jugamos a tirarnos? Yo no lo haría Así que vamos a bajar Como una persona decente Ajá Ajá Pimpa No sé si acá Acá mismo Hay una cueva Vamos a ir a picarnos Porque a mí me encantan Las aventuras en cuevas Sí Es una cueva No quiero irme mucho Vamos a tratar Esto No sé si se puede picar Espero que sí Sí Se puede picar Perfecto Perfecto Bueno A la aventura Si encontramos carbono O algo de eso Lo agarramos también Lo agarramos también Porque no sirve Les digo chicos Que estas cuevas Yo no las agarro Yo no las explore Voy a poner en tocha Porque después edito el video Y veo que no se ve nada Acá ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Esto yo no lo vi chicos Madre mía Madre mía Vamos a agarrar el carbón Ustedes dirán Agustín ¿Yo investigaste en esta cueva? No Pero si no hubiera agarrado todo el carbón Agustín ¿Plantaste esta cueva? No Tampoco Porque si no No tendría sentido Lo que no sé Ahí está el chiqui Iba a preguntar eso Después cuando salimos Agarramos todas las antorchas No se preocupen Cada vez que vayan a una aventura Espada hermano No me puedo salir de acá Con esa antorcha Ahí Pero esto a la noche Debe estar siendo los zombies ¿Por qué no me pongo la antorcha? Oh Acá ahí Estoy escuchando un esqueleto Y eso no me No me da Nada bueno Mire que dicen Que hay cosas buenas y malas Pero esto no me pinta Nada bien Así que vamos a agarrar Todo esto Y acá hay más Miren El carbón es muy bueno No sé cómo se estará viendo A la hora del Víctor del video Ante todo Antorcha Porque eso no es lo que Lo que no sabía Sí Cómo se estará viendo El video ahora Acuérdense chicos Por favor les pido Que se suscriban A mi canal Sí porque Así Y que cada vez que vean Un video Compartan Por favor Porque ahora Muchos me decían No, no comparto Porque bueno Tenés una calidad Considerable Bueno, bueno, bueno Si a vos ahora Te parece que Me maté buscando Programas para grabar Y que sean gratis Sí porque yo no soy Un chico que tenga De todo De toda la plata Del mundo Ahí en plan millonario Que por favor Perrito Perrito no te pongas A ver en medio No, no, no No te quise pegar Perrito A ver, a ver, a ver Perrito, perrito A ver, tú me entiendes Que estoy haciendo Una aventura Perrito Perrito Esto es todo No podemos agarrar No podemos agarrar Venía hasta acá Malditos de Minecraft Eso ya está Y el perrito Viene con otro Viene con otro Me parece que ya estamos saliendo Y acá hay como un pozo No sé si jugármela No la jugamos Perrito, ¿estás conmigo? Perfecto Está conmigo No sé si me voy a caer acá Estoy escuchando un zombie No me cae No, creeper Ostras, Julián Vi un No sé si lo vieran, chicos Pero vi un creeper ahí Que me explotó Vamos, vamos, vamos No sé si el perro atacará El creeper El perrito no se ve No te veo, perrito Ahora sí Estoy escuchando un zombie Me está tocando las narices Estoy escuchando en mi oreja O sea, que está cerca Me está ocurriendo Ustedes dirán También otra cosa Ok, come porque te estoy muriendo de hambre Sí, voy a comer Estoy muriendo de hambre Está bien Para cambiar un poquito la varidad Bueno, un poquito Bueno, vamos a volver para casa Porque este gameplay Quiero ver de cuánto es A ver Bueno, ya es considerable Vamos a volver O podemos esperar acá Investigo un poquito esta zona Y lo dejamos para el siguiente gameplay ¿Te parece Chiqui? Te parece Te parece, dije Te parece Perfecto Así que me despido acá con Chiqui Voy a darme una miniatura Miniatura Bueno chicos, espero que les haya gustado Acuérdense el like Comenten o comparten Agradece a que crezca el canal Por favor, suscríbanse Si les gustan mis videos Si no les gustan También suscríbanse Porque me hace feliz a mí Y también les recuerdo Que pueden seguirme en Facebook En Twitter En Instagram En Google Plus En todas las redes sociales Que se les ocurra Así que un saludo Un abrazo Y chao chao